Como somos tan buenas personas aquí en el canal de Ronald Vlogs, pues muchos de ustedes se quedaron sin yo responderles. Entonces, hay muchas preguntas que ya estoy repasando, ya las he contestado. Entonces, puede que para aquellos de ustedes que han seguido este canal y mi otro canal, puede que esto suene repetitivo, pero bueno, cada vez llegan personas nuevas, yo entiendo eso. Muchas personas tampoco no tienen la oportunidad, pues, de ver todos los videos. O sea, que puede que aquí solucionemos algo, ¿cierto, Ryan? Esa es la meta, ¿sí o no? Ya. Ok. Entonces, llegué y hice, este, hasta ya la contesté, es caída el cabello, me pregunta Angie. Janet, ¿cuántas veces se puede una persona hacer el liver detox? Dos veces al año, no necesita uno más que eso. Jan Cook, quiero saber algo para fortalecer los huesos. Magnesio. Otra vez vuelvo, vuelvo otra vez y digo, silica, algo bien importante. Otras cosas para fortalecer el hueso, el ejercicio. Creo que muchos de nosotros estamos descuidando el ejercicio. Alzar pesas. Lo más obvio, vitamina D, buena fuente de vitamina D, sea del sol o, pues, a través de tus alimentos o algún suplemento. Así podemos asimilar bien el calcio. Y, pues, si te hace falta calcio, puede que calcio también. Leti Contreras. Hola, Ronald, ¿puedes hablar sobre caspa? ¿Cómo quitarla, por favor? En el pasado, cuando yo empecé, noté que cuando consumía, pues, comía muchos dulces, en el pasado muchas chocolatinas comía yo, notaba que me daba bastante caspa. Entonces, algo que ayuda bastante es controlar lo que es el azúcar. Controla el azúcar, lo más seguro no vas a tener caspa. Esa es la solución de la mayoría de las personas con la cual yo hablo. Dice, este, Ronald, ¿qué recomiendas hacer? Tengo casi dos semanas sin poder evacuar. Veo que hay personas que te dieron sugerencias. Agua tibia por la mañana tan pronto como te levantas y por la noche antes de acostarte. Es buena idea. Agua con limón, buena idea también. Lo que es, este, cuando es de emergencia, sí, lo que es, este, la sábila es muy buena para uno evacuar. Y hay la cáscara sagrada, esa es la palabra, sino que se vuelve un tóxico en, en, por largos plazos. Entonces, cáscara sagrada es bueno uno tenerlo al lado de uno, como cuando uno se va de vacaciones, que hay personas que se estriñen cuando se dan de vacaciones, no son capaces de ir al baño, o el del hotel, o el de la otra casa, de otra persona. Entonces, cáscara sagrada es bueno uno tener y siempre acordarse uno de la sábila. Y tomar agua. Bueno, este, yo te he preguntado, dice Erika García, yo te he preguntado en muchísimas ocasiones, pero no me has contestado. ¿Hay alguna manera de mejorar la vista? Sí, eso ya, mire, Erika, esta pregunta la he contestado yo muchísimas veces. Y es más, he subido hasta fotos de lo que uno debería hacer. Espinacas, muy bueno, este, todo lo que tenga lucin es buenísimo. O sea, que la espinaca es muy buena fuente. Sabemos nosotros que las zanahorias, ¿por qué? Porque tiene betacarotenos. O sea, que zanahorias son excelentes. L, L, carnosine, es buenísimo, especialmente para personas que tienen cataratas. Lo que es el astaxanthin, astaxanthin, un antioxidante, un tipo de pigmento, lo que se encuentran los mangos, igual las zanahorias. Hoy lo están extrayendo principalmente de lo que es el krill, pero también lo extraen de ciertos tipos de algas. ¿Cómo vamos de tiempo, Brian? Cuatro minutos. Cuatro minutos, ok. ¿Qué dice aquí? Por favor, Ronald, si pudieras hablar acerca de qué es bueno para el asma en los niños. Asma en los niños, pues muchos de nosotros sabemos que puede ser una deficiencia de fuerza en el riñón, los suprarrenales, o simplemente tiene permeabilidad en el intestino. Está causando alguna reacción autoinmunológica. Y al mismo tiempo, tratar de uno de consumir lo que es este probióticos y mirar cuáles son esas comidas que está como que produciendo el asma. También tratar de consumir bebidas de lo que es este malvavisco para fortalecer los pulmones también. O sea que, pero es que está bueno. Inhalaciones de eucalipto también son buenas. O sea que, sí. Mi primo sufrió mucho de asma. Tengo un video con él. Él está completamente curado. Hice un video con él. Lo fui a grabar. Él está jugando fútbol ya. O bueno, ya la temporada, él ya terminó en la escuela. Pero jugó hasta fútbol. Y viene jugando ya muchísimo tiempo. O sea que, está bien. Probióticos le ayudó a él bastante. Llega, dice... Bueno, esta ya la contestamos en el anterior. Los Ángeles, sí. Si os quieres, ahí estaremos. Es bueno depilarse. Un maestro de anatomía dijo que no era bueno, pero no recuerdo el por qué. Se puede ganar una infección. Esa es la razón por la cual. O sea que, tanto depilarse como también arrancarse los pelos de la nariz. Ey, ¿tú te arrancas los pelos de la nariz o tú tienes la maquinita, Brian? Ah, uso tijeras. Ah, ¿tú usas tijeras? Yo uso la maquinita. O sea que, esa es otra. Ah, no es bueno uno depilarse. Es simplemente por eso. Te puedes ganar una bacteria. ¿Cómo hago ese tiempo, Brian? Seis minutos. Seis minutos. Ok. Si trabajo de noche, ¿qué puedes recomendarme con unas vitaminas? Este... Multivitamina. Me gusta la marca Meilo Sur. Esa sería una marca de vitamina. Ah, hola Ronald. ¿Podrías hablarnos de los zenoestrógenos? Estrógenos. ¡Wow! Alguien sabe. Implicaciones en las hormonas femeninas y alternativas sanas de aseo personal. Abrazo. Mira, Silvia Agatha Gutiérrez Vargas. Este es un video que a muchísimas personas les ha ayudado. Mejor dicho, ya he conocido cuatro personas. Cuatro personas en total. Que han seguido el programa y se aliviaron. ¿Ok? Entonces, se llama desequilibrio hormonal, miomas, fibromas. Está en mi canal. ¿Le dale vida a la vida? Tienes que verlo. Este es un video que ayudaría bastante. Llega mi pregunta. Hazle así. ¿A qué hora sales por el pan? ¿Cómo así? Este... Mejor dicho, ¿a qué hora vas al market? ¿A qué hora voy al mercado? Y se preguntan. Ah, no sé de qué están hablando. ¿A qué hora voy por las almendras? ¿A Whole Foods? Eh... Es un chiste, me imagino. Hola Ronald, ¿podrías hablar por qué los doctores están en contra del veganismo acerca de los halitosis? Ah, también hablar acerca de su cruel. ¿Qué bueno es? Bye. Ok, por eso también nos despedimos. ¿Por qué muchos médicos están en contra del veganismo? Porque... No entienden bien... Bueno... La dieta vegana. Hablemoslo así. ¿Por qué muchos están en contra de la dieta vegana? Porque... Ellos ni saben. Muchos médicos no estudian lo que es nutrición. Entonces, por ese lado, ellos quedan... Su información es errónea, ¿no? Al mismo tiempo, este... Bien, esa sería la razón. Pero aún así, hay muchos médicos que se están dando hoy cada día más y más y más cuenta de los beneficios de adaptar una dieta basada en plantas. Las cosas que deberías tener cuidado es que hay vitaminas bien importantes como las vitaminas A, D, E y K. Que cuando hay personas, especialmente mujeres, que llevan muchísimo tiempo, porque veo que eso es una mujer, llevando una dieta basada en plantas, pero si no ha sabido cómo adquirir muy bien lo que son los precursos para formar esas vitaminas, que son fat soluble, van a tener problemas hormonales. Entonces, igual puede tener hasta amenoridad secundaria. Cosas que se me quedaron afuera en el video que hice yo para el libido y problemas hormonales de las mujeres. Ya vamos en 10 minutos, me imagino, ¿no? 8 minutos y 30 segundos. Ah, ok, entonces puedo seguir hablando un minutico más. Este, ya, vitaminas A, D, E, K, bien importante. Tenga cuidado con el, trata de consumir buen alimentos que contengan zinc, cobre, el azufre, algo bien importante también. Entonces, hay muchas cosas que se quedan afuera, que se pueden adquirir con una dieta, pues, omnívora. Pero al mismo tiempo, una dieta omnívora, si no la llevas bien, va a ser muy escasez en minerales. Porque la mayoría de los minerales están sin cuenta, son en las plantas. Cuando uno empieza a mirar las dietas y por qué están en contra de esto, lo que deberían estar a favor es mirar qué es lo que hicieron las personas que son longevas. Y la dieta, cuando empiezan a usted agarrar toda esta información de todas las personas que son longevas alrededor de nuestro mundo, están llevando que una dieta 90% basado en plantas y un 10% comen carnes, alimentos de origen de animal, proteínas de origen de animal. O sea que, ten eso en cuenta y eso sería todo. Alitosis, agua con limón, bastante clorofila para purificar y evacuar bien, evacuar constantemente. Dos, tres, cuatro, cinco veces dependiendo de qué tanto comas al día. Los quiero mucho. Muchísimas gracias por acompañarme a este vlog. Si les gustó el video, dale like a este video, compártelo con su familia y siempre muchísimas gracias a todas las personas que hacen no skip a los comerciales que salen al principio. Ya saben que para este mes voy a donar el dinero que se genere de este canal a María Claudia, que ella pues ya lo expliqué pidiéndole ayuda a ustedes. Y muchísimas gracias a todos ustedes por haber colaborado. Eso sería todo y nos vemos hasta la próxima. Chao.